Bien, muchas gracias por la paciencia. Tenemos algunos problemas tecnológicos, pero todo se puede resolver con un poquito de paciencia. Entonces, lo que yo les quiero comentar es que vamos a tener una mesa con dos ponentes el día de hoy sobre el tema de la colaboración público-privada, inicialmente orientada hacia cuestiones de entrenamiento, pero también las profesoras van a hablar en relación a los servicios de salud, porque las organizaciones donde ellas están no solamente entrenan personas, pero también prestan servicios. Yo quisiera tomar algunos minutos para hacer una introducción, un contexto sobre la colaboración público-privada en el campo de la salud. Y quisiera empezar diciendo que, en general, en los países en desarrollo, en los años 90, se implementaron un conjunto de reformas del sector salud, que entre otras cosas buscaban mejorar la capacidad del sistema para prestar servicios, ampliar la cobertura, mejorar la cobertura, controlar el gasto, aumentar la eficiencia. Y uno de los aspectos que fue promovido en esa generación de reformas fue la participación del sector privado. Sin embargo, debe considerarse que el sector privado sea consolidado o sea más bien como disperso. Es un sector que ha existido en los sistemas de salud, pues desde siempre, en muchos sistemas de salud existía ya el sector privado, antes de que existiera la intervención estatal. Y la intervención estatal generó toda una racionalidad alrededor del gasto y de la prestación de servicios que para los años 90 empezó a verse como, digamos, con un conjunto de retos a superar. Entonces, las reformas de esa época plantearon que el sector privado, en su colaboración con el sector público, podía apoyar o apuntalar la capacidad del sistema público para prestar servicios e incluso financiar los mismos. Pero todo esto genera un debate ideológico, académico, que en gran medida yo tengo la impresión de que se ha movido por un camino bastante ideológico en el sentido de que no tenemos tanta evidencia para probar la capacidad o no del sector privado para prestar servicios financiar, regular incluso, planificar. Y pienso que esto ha llevado más bien a un planteamiento en el cual los sistemas públicos, pues, por un lado tienen que incorporar al sector privado, pero por otro ser más bien reacios a su incorporación. Pero en realidad creo que la evidencia no es tan amplia ni tan profunda para plantearlo. Entonces, las reformas fomentaron la participación del sector privado, pero particularmente en un sector privado que trabajaban con una ética de trabajo orientada hacia el lucro, ¿no? Y esto implicó que no hubiera un intercambio fácil dentro de muchos países. Realmente pocos países lo lograron. Quien más lo pudo desarrollar fue Colombia con una reforma radical en los años 90 que, digamos, reformó totalmente el sistema previo que existía, un sistema parecido más al mexicano en la actualidad por un sistema en donde se trabajaba con fondos públicos, pero la gestión de los recursos se hacía por privados y la prestación también. Entonces, esto, digamos, ha llevado a un gran debate, a una discusión sobre qué tienen que hacer otros países que están, digamos, en etapas previas al proceso colombiano, si es que eso se puede ver así, o si es importante desviarse de ese camino y buscar otras avenidas. Al mismo tiempo, al mismo tiempo cuando se estaban dando esos procesos, empezó la emergencia del tercer sector, ¿no? ha sido nominado, que es el de el sector de la sociedad civil. Y en México y en otros países, la sociedad civil empezó a crecer de manera importante, particularmente llenando huecos que el sector público no había podido llenar, relacionado a la atención de cierto tipo de problemas de salud y también a la atención de cierto tipo de población, ¿sí? Entonces, ya para el año 2000, la emergencia del tercer sector fue realmente muy visible en muchos países y en México al menos las ONGs que trabajaban o trabajan todavía con VH, SIDA, cáncer de mama, otros tipos de cánceres, diabetes, etcétera, pues realmente han hecho un trabajo muy importante para cerrar estas brechas. Compañeros en Salud forma parte del tercer sector. Es una organización que trabaja sin fines de lucro y que orienta sus servicios hacia poblaciones rurales, marginales, con un modelo de atención probado previamente en otros países y en situaciones similares, pero adaptado a las condiciones mexicanas y particularmente del estado de Chiapas. El vínculo con el sector público por parte de CES, pues no ha sido fácil, ha llevado, digamos, un tiempo dentro de esta década en la que ha existido compañeros en salud en esta zona, pues un proceso de negociación inicial con algunos acuerdos hasta llegar a este momento en el cual es posible plantear que existen, tanto del lado público como del lado privado, aspectos que pueden considerarse como beneficios para la población. Es decir, trabajar en conjunto implica en muchos sentidos llegar a este tipo de acuerdos sobre qué pone uno, qué pone el otro, con qué tipo de modelos de atención trabajamos, con qué tipo de procedimientos trabajamos, etcétera. Entonces, esto no es fácil y en el tiempo, pues estas cuestiones van cambiando. La dinámica propia del cambio epidemiológico más los cambios que existen y que se siguen dando en el sector público, pues hace que las ONGs empiecen a reaccionar y a responder de manera distinta dependiendo, pues, de cada caso, ¿no? Entonces, yo pienso que este proceso de interacción pública-privada, particularmente con el tercer sector, puede contabilizarse con algunos éxitos claramente identificables, ¿no? Y, sin embargo, también tenemos, por otro lado, otros sectores, ¿no? Que no son sector privado propiamente, pero que son sectores que es en el caso del cual nos va a hablar la doctora Ana Rita, porque en este procedimiento en el que ella nos va a relatar lo que interactúa no es el sector privado, es una institución pública, pero que no es gobierno, es una universidad, y de alguna manera está organizado para prestar servicios desde un modelo de atención basado en la participación de las enfermeras y con otro tipo de profesionales que mantiene interacción con el sector público, llegan a acuerdos sobre qué tipo de población se deben atender y qué tipo de personas o individuos tienen que ser atendidos en otros espacios que no sea la unidad que maneja la universidad dentro de la zona donde está ubicada. Entonces, ella les va a platicar esta experiencia y por el lado de la doctora Illezcas, ella nos va a hablar básicamente, sí, de una ONG propiamente dicha, fundada originalmente por un empresario mexicano del área farmacéutica interesado en expandir la atención en algunas zonas urbanas marginales dentro del país y sobre todo proveyendo atención de salud sexual reproductiva. Entonces, un poco para contrastar estos dos casos es que las hemos invitado para que nos hablen de los pormenores de cada uno de ellos y le vamos a pedir a la doctora Ana Rita Castro que empiece con su relato, después a la doctora Illezcas y después vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas. Así que, doctora Ana Rita, por favor. Gracias por esta invitación para compartir esta experiencia y igual a la colega que está aquí también en este panel y saludo a los compañeros en salud por esta iniciativa y a todas las personas que están en este momento conectadas, que nos están escuchando y, bueno, de verdad que agradezco mucho el interés. Creo que es un tema trascendental, esto de la atención primaria, la salud comunitaria y revisar a la luz de lo que nos comentaba el doctor Gustavo, estas colaboraciones que se dan en este binomio público-privado. Entonces, en ese sentido, aquí comienzo para platicarles sobre la experiencia del Centro Universitario de Enfermería Comunitaria que es de la Escuela Nacional de Enfermería de la Escuela Nacional de Enfermería Ostetricia de la UNAM. Entonces, un poco la hoja de ruta que voy a seguir es, bueno, un poco qué es el cual colocarles, ¿no? Como tiene que ver con la formación específicamente, remitirnos al programa de servicio social multiprofesional que en este momento se está implementando y cómo esto se gesta para avanzar hacia la construcción en ese estamos y poder consolidar un modelo de atención primaria orientado a la comunidad, ¿sí? Algunas estrategias implementadas y algunas fotos para que nos podamos llevar una idea de lo que estamos, de lo que voy aquí a comentarles, ¿sí? ¿Cuál es una dependencia? Podríamos decir que es un espacio institucional de la Escuela Nacional de Enfermería Obstetricia de la UNAM que abre sus puertas en mayo de 1992 con el nombre de Centro Comunitario de Atención Primaria de la Salud, ¿sí? Se pensó en un momento como un espacio para el ejercicio autónomo independiente de las y los enfermeros, ¿sí? De los docentes que estaban allí en la escuela que pudiera ser este espacio para la consultoría. El 94 cambia de nombre y es el que tiene hasta la actualidad. Entonces, es este espacio que está dedicado a consolidar la formación académica, práctica de las y los estudiantes de enfermería, también de enfermería y obstetricia en el campo de la salud comunitaria a través de brindar atención y cuidado integral conjuntamente con otros estudiantes de otras profesiones como son medicina, psicología, trabajo social, medicina veterinaria para ofrecer una atención primaria a la salud que pueda satisfacer las necesidades en salud del pueblo de San Luis de Tlaxalte Malco en la Alcaldía de Xochimilco en la Ciudad de México. Este está ubicado al sur de la Ciudad de México. Su misión es un centro universitario que está conformado por diferentes profesionales de la salud brindando un abordaje integral de la atención y cuidado orientado a la cobertura de las necesidades del pueblo. Es un considerado de Xochimilco, esta alcaldía de Xochimilco está organizado por pueblos, pueblos originarios y este es uno de los pueblos originarios. La visión es ser el centro universitario de referencia en salud comunitaria de mayor influencia en la población de San Luis de Tlaxaltemalco y sus alrededores a través de un equipo de salud multidisciplinario ofertando servicios de atención primaria en la salud que generen conciencia en la población del cuidado de sí mismo así como de sus familias y de la comunidad en general. Tiene tres escenarios específicos que son, aquí nos conecta con esto de la formación del personal de enfermería y aquí, bueno, haré énfasis en enfermería pero también hay estudiantes de otras profesiones de las ciencias de la salud precisamente justamente por tener este enfoque de atención primaria de la salud. Entonces, por un lado tenemos también que es un espacio donde se pueden ir a realizar prácticas de campo, prácticas comunitarias, ¿no? De grupos de estudiantes de pregrado y de posgrado de la escuela y también de otras escuelas. Nos visitaban estudiantes de enfermería de la escuela del Issste, del INSS y también una escuela técnica privada que está allí en la zona. Y también, esto siempre con el enfoque de prácticas comunitarias. Por otro lado, tenemos, también es un espacio para las residencias de las especialidades de enfermería. Sobre todo por el propio, por la propia naturaleza de su acción, de su quehacer, son especiales, la especialidad que más ha frecuentado el CUEB es la especialidad en enfermería en salud pública, también estuvo en la salud mental, enfermería, especialidad en enfermería en salud mental y el año un poco antes de que estuviera la pandemia, también cultura física y deporte. Entonces, es un espacio también, estas residencias son más cortas, pero ya lo coloco en el centro y lo dejo aquí para comentarlo, en el corazón del CUEB están las pasantías del servicio social. Son los pasantes estos sujetos centrales, ¿no? Que tienen un rol participativo y que son como pudiéramos decirnos el corazón de la propia formación que presta que está en la atención del cuidado de esta comunidad a las familias y también a la persona, ¿no? Las pasantías del servicio social. Al llegar a esta gestión, llegar a una nueva gestión en el 2019 a la Eneo, también se cambió allí esta, con la filosofía de esta gestión también se trasladó hacia el CUEB y se pensó en esta construcción de un programa de servicio social multiprofesional que tuvieron un abordaje integral con énfasis en la atención primaria. Entonces, se construyó, construimos un programa, se inscribió en la plataforma del servicio social de la UNAM y se hizo una prueba piloto con una promoción de agosto del 2019, solamente ingresando los pasantes de la facultad de medicina. ¿Por qué? Precisamente porque medicina y enfermería llevan un mismo número de horas o de tiempo que es un año, comienzan en el mismo momento y la duración es la misma para ambas carreras, ¿no? Es de un año. Entonces, al mismo tiempo como colocar de responsable en el centro con una mirada un poco, también siguiendo este mismo principio de lo múlti, lo interdisciplinario, una mirada más también desde las ciencias sociales, por supuesto con las ciencias de la salud, sin lugar a duda que con la presencia de tutoras académicas clínicas, enfermeras con especialidades en salud pública y en salud colectiva. Esta mirada multidisciplinaria acerca de los procesos de la enfermedad, atención y cuidado, tomando en cuenta la salud como este campo multidimensional, el cuidado como un sistema complejo, ¿no? Todo lo que implica en cuanto a la formación de estos pasantes y una justificación de que las necesidades en salud, creo que en esto hay un consenso, son cada vez más complejas, ¿no? Además de una situación específica en México donde existen grandes brechas de desigualdades sociales e ingresos que se expresan en estas cargas diferenciadas de morbilidad y mortalidad entre diferentes regiones y grupos poblacionales, tanto que las enfermedades transmisibles se concentran de manera más evidente en poblaciones pobres, rurales e indígenas donde la tasa de mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles sigue en aumento en la población en general. Este es un dato que tenemos del Consejo Nacional de Evaluación del país y entonces tomando en cuesta esto es que se piensa en poder constituir este equipo multidisciplinario sin embargo teniendo un rol clave las pasantes y los pasantes de enfermería y de enfermería y de obstetriz. con algunos otros datos de la alcaldía de Xochimilco ¿por qué? Porque como creo que ya comentaba este pueblo de San Luis es un pueblo originario son estos pueblos que se reconocen en la bibliografía como la nueva ruralidad donde coexisten bastantes heterogéneos al interior y con ciertas creencias y prácticas sí un poco más diríamos de estos pueblos originarios indígenas también por la propia misión que tiene la NEO de formar profesionales en enfermería que sean capaces de dar cuenta de problemas urgentes en salud desde una perspectiva sociosanitaria crítica con una alta capacidad resolutiva entonces por eso pensamos que este espacio el servicio social puede ser un espacio idóneo para esto y el carácter propio de lo que representa este servicio social retributivo social y formativo entonces es una propuesta con un abordaje multidisciplinario un abordaje integral con esto colocamos aquí odontología sin embargo en odontología precisamente esta cuestión de los recursos que sin lugar a duda atraviesa esta discusión de las colaboraciones públicas y privadas es más difícil por el tipo de material entonces ellos podrían integrarse no tanto como de servicio social pero sí a través de brigadas en el territorio y un poco comentarles cómo el CUEB en este quehacer en cuanto a la formación profesional avanzar hacia la construcción y consolidación de un modelo de cuidado y atención primaria a la salud comunitaria orientado a la comunidad ¿no? creemos necesario definir este modelo como un instrumento prescriptivo y de intervenciones bajo un enfoque integral de atención primaria de la salud orientado a la comunidad que está operado principalmente por los pasantes y algunos residentes de estas distintas profesiones de las especialidades que les comentaba de enfermería hay que decir aquí el programa de salud mental tuvo un éxito así bastante así tremendo en la comunidad después nos dimos cuenta que no habían recursos institucionales en el sector en esa zona y por eso tuvo esta demanda y esta receptividad por parte de la población de la comunidad y partir de un marco conceptual que nos permita fundamentar esto a través de que enfermería comunitaria ¿no? estamos desde la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia más algunos principios o categorías esta determinación social que nos habla la salud colectiva y esto poder articularlo en esta categoría salud comunitaria que nos permite precisamente ser una categoría más amplia y articuladora pues ahí está en la presencia de otros profesionales de la salud estudiantes o pasantes de otras disciplinas de las ciencias de la salud ¿no? con un concepto de salud amplio que trasciende meramente lo biológico y lo físico con un concepto más de un proceso social atravesado por procesos sociales el cuidado como un sistema complejo los determinantes sociales de la salud ¿no? no en contraste pero también llevado con factores de riesgo pero que esté también esta identificación creemos importante que esté este enfoque más cuando se habla de salud comunitaria donde hay distintos niveles de determinación de la salud con una promoción a la salud claramente como una estrategia principio y estrategia en el quehacer del cuerpo con enfoque de capacidades poniéndole énfasis en las capacidades colectivas ¿no? entonces esta fundamentación conceptual con un enfoque de atención primaria ¿no? de hablar de un abordaje integral multi que nos permita transitar hacia lo interno haciendo los ajustes sabemos que no es este la no es ideal de que están allí se van haciendo ajustes en la en el cotidiano del quehacer del propio centro sin embargo creemos muy importante y queremos consideramos estamos convencidas y convencidos de que es un ganar-ganar en ese sentido ¿no? en el las actividades en el territorio de población creemos que independientemente de todo lo que ha pasado a raíz de la pandemia y de que ha impuesto ciertas condiciones de virtualidad que son también interesantes para rescatar como telesalud telecuidado creemos que el territorio es un determinante clave de hablar de salud territorializada para hablar de salud comunitaria estableciendo haciendo acciones en el propio territorio hablando de territorio población como una unidad metodológica estableciendo identificando estos espacios poblaciones por ejemplo hay algunas partes en salud donde podemos ubicar hacia las torres no sé allí hay más concentración de adolescentes que han tenido ya un embarazo con estrategias claras de prevención y control de enfermedades aquí hay que hablar hay un componente específico de la atención a la cronicidad y de una promoción de la salud con distintos niveles de interción y estrategias de atención ¿no? un nivel por supuesto individual que está dentro del propio CUE los propios pasantes dan las consultas ¿no? y aquí hay un predominio de acciones de curación la parte clínica con también un ámbito familiar donde hay un predominio más de acciones de prevención y en un nivel comunitario donde privan más las acciones de promoción con una participación transversal a cada uno de estos niveles ¿no? ya hablaba de la población objetiva que es el propio pueblo de San Luis y también hay algo que comentar aquí en cuanto a las cuestiones de atención primaria la salud de salud comunitaria y en estas que se que las fronteras esas fronteras político-administrativas que suelen estar allí que están no es que suelen están allí en la por ejemplo en la alcaldía de Xochimilco no están así cuando en el momento de poder prestar la atención entonces también se brinda atención a los pueblos aledaños como por ejemplo el de San Gregorio de Atlapuco ¿no? este es el promedio de habitantes que están allí está organizado en cinco barrios y este su perfil de morbilidad es un predominio de infecciones respiratorias agudas parignitis amigdalitis denustrición leve aumento de la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes y la hipertensión algunos atributos del modelo ya comentaba de alguna manera pero aquí hacer énfasis en algo que me parece que es muy importante para rescatar y recuperar en este panel es esta articulación interinstitucional no se puede hablar de salud comunitaria sin esto la identificación de los actores no solo sanitarios sino de los actores que están presentes en el territorio pueden ser por eso digo no solamente sanitarios es muy importante identificarlos reconocerlos y tratar de establecer estas articulaciones ¿no? con miras a una cultura de la salud y el cuidado donde las personas de familias y grupos puedan elegir estas maneras saludables de vivir y construir estas opciones de vida sana algunos programas del CUEB el CUEB se organiza en programas ¿no? está salud del niño y la niña salud del hombre de la mujer salud de la persona adulta mayor salud escolar y visitas domiciliar y visitas domiciliares que es un programa transversal en realidad a todos estos ¿no? estos programas están organizados más por curso de vida y hay que decir que hay algunos que son más banderas que otros ¿no? que son más que tienen un mayor impacto y tienen mayor demanda también por parte de la comunidad como es la salud del niño y la niña salud de la mujer y salud de la persona adulta mayor y algunos casos sobre salud escolar tenemos al lado una escuela una secundaria técnica y allí se brinda bastante atención dentro de salud del niño hay un subprograma que es el de estimulación oportuna que tiene bastante receptividad y también importante comentar que se le pudo dar continuidad en el contexto cuando la pandemia estaba más cuando no estábamos más en una política del aislamiento quedarse en casa algunas estrategias de acciones y servicios claramente tenemos por supuesto promoción de la salud prevención pero también la educación sanitaria creo que es una estrategia clave dentro de lo que es la salud comunitaria y que forma parte creo que este es un pilar también dentro de la formación del personal de enfermería y es bastante después se tendrá que escribir comentar sobre eso cuando entran otros profesionales por ejemplo de medicina que dicen no es que yo no sé hacer educación para la salud y hay ahí una interacción con enfermería enfermería obstetricia y me parece que ha habido una buena sinergia en ese sentido aquí están algunas acciones y servicios en cada una de estas estrategias por ejemplo en educación para la salud prácticas informativas a varias comunidades no solamente allí talleres a madres del programa de estimulación oportuna las propias madres comentaban cuáles eran sus inquietudes y qué demandaban por ejemplo sobre los berrinches tanto tiempo en casa el cambio del pañal cómo hago entonces nos parece bastante interesante cómo la sinergia que se produce allí cuando esta formación entonces una colaboración también hicimos por ejemplo dar estas informaciones con los albergues de la Ciudad de México entonces se traspasó esta frontera pero también con la idea de un sentido amplio de comunidad algunas estrategias ya comentaba la promoción a la salud consejería escolar educación para la salud en familias de hecho actualmente se está desarrollando un programa de adopta el CUE adopta una familia para brindar exactamente esta abordaje integral intercambio de saberes se organizan ferias murales actividades extramuros periódicos murales hacen como bastante trabajo en el territorio de tal manera de poder hacer estas acciones de promoción compartir historias y experiencias en grupos afines hicieron también estrategias de conversatorios por ejemplo con las personas adultas mayores combinando acciones de atención y cuidado aquí hay un caso específico que se nos convocó y lo coloco para simplificar esto que nos comentaba un poco el doctor Gustavo al comienzo sobre estas colaboraciones que están a vez que se nos piden unas buscamos otras surgen y cómo se van dando estas articulaciones en el propio territorio y que son clave para los procesos de salud enfermedad de atención y cuidado comunitario entonces por ejemplo hubo un caso un brote de hepatitis que se ofrecieron pláticas de educación para la salud se nos demandó fueron a solicitar esa acción en el centro entonces con las escuelas primarias cercanas desde primer grado sexto grado y ahí hubo también bastante sinergia entre por ejemplo enfermería y medicina pláticas informativas en la escuela secundaria técnica la que está al lado esta que les comentaba ferias que se hicieron también sobre concentración en el marco del día mundial de la lucha contra el SIDA entonces se hizo con una de una asociación civil se buscaron estas se recibió una donación para pruebas rápidas para realizar pruebas rápidas de VIH más de 80 y se hicieron charlas informativas y todo esto y este fue una hicimos esta articulación con una asociación civil aquí más hacia hacia Tlalpa ¿no? hacia otra alcaldía de de la Ciudad de México también por ejemplo se han hecho apoyo para la para la vacunación ahí en el propio centro con el centro de salud T3 que está muy cerca que está como unos 15 minutos en en el transporte público caminando quizás un poco más y un día la semana iban a ser llevaban todas las las vacunas y se apoyaba allí entonces en el centro se hacía difusión las personas iban y se apoyaban en torno a la vacunación también se organizó con este propio centro y con la jurisdicción sanitaria una campaña de mastografía ¿no? para realizar mastografía eso tuvo bastante éxito en el centro se llenó porque se hizo mucha difusión y se trabajó muy bien y esto hay que decir que se hizo este trabajo fue clave la reciente de la especialidad de enfermería en salud pública de hacer también de ayudarnos a gestionar estas articulaciones con el centro de salud y con la jurisdicción sanitaria de Xochimilco entonces las colaboraciones en salud comunitaria estas articulaciones son clave y aquí coloco algunas así como este centro de salud de 3 que les comentaba de Tullewalco un poco cuando hubo un tiempo que estuvo cerrado el centro de salud de 2 de San Luis ya abrió en mayo del 2020 nos hemos acercado y hacemos tenemos mucho contacto con el director de allí un médico y allí pasantes que se refieren o cuando se hacen las visitas domiciliarias y se nota que ya necesita para referirlo entonces se hace la gestión con este centro de salud de 2 de San Luis y allí vamos haciéndose estas sinergias que además el fin es mejorar contribuir a mejorar la salud y la calidad de vida de la población del pueblo de San Luis de Tullewalco también hay que decir por ejemplo en Xochimilco cada pueblo de esto que les decía cada pueblo originario tiene una coordinación territorial es clave necesitamos hablar referirnos con ellos presentarnos es clave porque ellos también tienen un consejo de pueblos originarios entonces es un actor por eso les digo no solo los actores institucionales como tal los sanitarios sino también otros actores que estén allí en el territorio también por ejemplo hicimos con la propia jurisdicción sanitaria de Xochimilco nos hizo el enlace con el Instituto Nacional de Pediatría y se capacitó a los pasantes para en el programa de de estimulación oportuna para el programa de neurodesarrollo infantil y este les digo que ha sido un programa y una capacitación que se ha dado a lo largo de ya tres promociones de pasantes estamos cercanos para hacer un convenio con ellos pues a través de la escuela también se hicieron algunas de este trabajo con la casa del adulto mayor de Tullewalco allí se prestaba atención los días por la tarde los jueves los pasantes iban se articulaban también con otros profesionales de la salud nutrición por ejemplo y ellos son reciben donaciones pero forman parte también el personal algunos es pagado por la alcaldía de Xochimilco y sin duda que también pues con la propia alcaldía de Xochimilco y la UNAM donde tenemos un espacio de lo que se llama un programa de la UNAM que se llama Sendero Seguro es decir todas las escuelas que sean parte preparatoria y nosotros que somos de la UNAM estamos en este proyecto de Sendero Seguro y cada mes tenemos reuniones previas nosotros y también con la alcaldía de Xochimilco para cuidar seguridad tema de basura y otros temas que se tengan que ver entonces como vemos estas colaboraciones y articulaciones así y aquí les muestro un poco cómo está el juez una foto muy reciente aquí pueden notar un filtro sanitario que está en la entrada el doctor Gustavo puede corroborar recientemente fue también a visitar conocer un poco más de esta experiencia la parte de la recepción parte del diagnóstico comunitario de salud aquí están en la enfermería enfermería obstetricia ferias de la salud en la comunidad en puntos clave por ejemplo la iglesia el mercado de plantas aquí está la reciente salud pública aquí al lado está la médico pasante y la pasante de enfermería obstetricia el que en acción aquí esto que les comento del mercado de plantas que está allí cerca hay que decir que Xochimilco esta parte del pueblo de San Luis vive de la floricultura esto que les comentaba de las escuelas primarias esta es una técnica en enfermería y esta es una pasante de medicina también es un espacio como les comentaba para las prácticas comunitarias estudiantes de pregrado y aquí están en el mercado de plantas estudiantes de la asignatura de salud colectiva y estas son las distintas promociones que han pasado en cuanto a la formación desde este es 2019 2020 2020 2021 2018 2019 2019 2020 2020 2020 2020 2021 y esta es la última que está vigente ahora la que estamos ya son cuatro y próximamente se va a integrar ya un pasante de psicología y una pasante de medicina la de medicina veterinaria ya está en el equipo este es un periódico mural y avanzar en esto como un principio de esta formación y de estas colaboraciones en cuanto el enfoque de atención primaria y salud comunitaria las redes sociales del CUEC y muchas gracias gracias a ti doctora realmente ha sido una exposición muy rica y además nos ha mostrado como una unidad como el CUEC dependiente de la universidad es capaz de tejer innumerables vínculos en la comunidad y me parece que esto es digamos todo una enseñanza para ver de qué manera esos vínculos se fortalecen y son más efectivos en la atención a la población entonces muchas gracias y vamos a pasar con la doctora Lucy Yescas nos va a hacer su presentación esperamos tener algunos minutos todavía al final para responder preguntas del público Lucy muchísimas gracias hola buenas tardes intentaré en pocos minutos poder compartir la experiencia en la formación de enfermería que es el tema solicitado estoy viendo cómo compartir eso no lo pregunté no, perdón que voy a compartir la pantalla estoy viendo dice compartir ahí con mucho gusto puede compartir pero estoy compartiendo esta pantalla ¿o no? no me puedo wordpoint Raúl tal vez es por el power ya ahí estamos ok muy bien se alcanza a ver ¿verdad? sí se ve bueno habíamos hablado o estábamos hablando bien de la colaboración público-privada en la formación del personal enfermería efectivamente asociación hispano-mexicana que es la razón social del centro de investigación materno-infantil es una institución perteneciente al tercer sector este sector social que atiende causas que no están visibilizadas en otro sector y que a lo largo del tiempo pues se vincula o contribuye con el sector público o el sector privado a potencializar los efectos de esta de esta atención en el sentido de la atención primaria la salud el origen de la institución pues permite dar cuenta de que básicamente se ha centrado en la atención en la salud sexual y reproductiva la alcaldía de Iztapalapa anteriormente delegación Iztapalapa es una zona densamente poblada de un poco más de 2.2 millones de habitantes en donde hay una población en la reproductiva que representa casi el 60% de la población y culturalmente aceptable el inicio de la reproducción después de los 14 o 15 años por tanto la población de embarazo en adolescente es importante cuando empezamos nuestros trabajos aquí en este centro la mortalidad materna estaba elevada la mortalidad infantil también y por tanto parte de los trabajos que se comenzaron a hacer tenían que ver con eso identificamos que el problema que estaba ocurriendo en esta zona de Iztapalapa es una vulneración del derecho a la vida en materia de mortalidad materna infantil así como el derecho a la salud a través de la no presencia de defectos al nacimiento en los niños de las mujeres de la zona marginal urbana de Iztapalapa de tal forma que planteamos un propósito y el propósito fue que estas mujeres de esta zona tuvieran estos servicios de salud sexual y reproductiva de una manera costo efectivo que le permitiera a estas mujeres tener servicios de calidad accesibles a su bolsillo y entonces empezamos a dar esta atención un digamos un aliado natural para nosotros ha sido la Escuela Nacional de Enfermería y Psiciatría definitivamente desde su inicio esta colaboración en donde la ENEO una forma a los licenciados en Enfermería y Psiciatría y encuentra un espacio clínico idóneo lo que llaman o lo que llamamos ahora un espacio clínico habilitado para que estos estudiantes que se formaban con estas habilidades desarrollen sus competencias y es así como empezamos esta historia de poco más de 30 años de trabajo colaborativo entre la universidad y el CineGem nada más quiero preguntar si me estoy escuchando si me dan si perfecto te oímos bien si muy bien este modelo de atención a la salud centra centra sus servicios en la mujer y lo que hay alrededor del nacimiento de ella este círculo virtuoso que la Organización Mundial de la Salud llama una experiencia positiva del embarazo y el nacimiento debería de iniciar en la promoción a la planificación familiar sin embargo en muchos servicios de salud públicos privados y del sector social inician en la resolución del nacimiento esto hace que esta ventana de oportunidad de cuidado se vea limitada por tanto este trabajo que hemos estado haciendo este modelo de atención de 30 años ha sido la estrategia ha sido la participación de licenciados en enfermería y exotricia formados en nuestra escuela y en nuestra universidad que tienen elementos de autocuidado y también utilizan una semaforización que puede bien ser utilizada en economías en desarrollo esta serie de programas como ustedes observan aquí la vigilancia estrecha al perperio la atención inmediata al recién nacido la promoción a lactancia forman parte los programas de este escenario habilitado en la institución lo cual hace que el egresado de nuestra escuela que viene a desarrollar o a fortalecer sus habilidades encuentra estos escenarios ya habilitados porque son los servicios que ellos mismos dan de tal forma que la contribución que tenemos como una organización no gubernamental en la formación de capital humano especializado pues se da en tres grandes áreas la enseñanza formativa a través del servicio social universitario que ofrecemos con más de 450 egresados de este programa que pues para orgullo nuestro muchos forman parte de la planta docente de nuestra escuela y algunos han tenido una participación destacada en programas nacionales e internacionales de salud sexual reproductiva la especialidad en enfermería prenatal que fue un programa piloto que se inició como un diplomado en la institución y después fue en conversaciones ofertado ofrecido a la Eneo para que se desarrollara como especialidad que ya también estaba haciendo sus gestiones y al ser evaluado al ver que cumplía con los criterios fue justamente digamos incorporado como especialidad otro elemento es la educación la educación a la salud sexual reproductiva a través de la formación de educadores perinatales consultores en lactancia que también es otra formación que estamos dando todos estos elementos se ofertan a los a diferentes profesiones pero se centra en las enfermeras obstétricas y perinatales de hecho tenemos una unidad académica exclusivamente para esta formación aquí se desarrollan prácticas clínicas visitas estancias e intercambio académico estamos limitados en este momento pero no hemos dejado de recibir a los clientes no hemos dejado de tener esta formación todo con su debida precaución para poder ofrecerle a estos estudiantes más elementos pues tenemos los cursos de reanimación de natal avalados por el Centro Nacional de Equidad de Género el programa de salud perinatal el curso de código rojo que es un curso de emergencias obstétricas especialmente hemorragia posparto las competencias profesionales de partería profesional de la Confederación Internacional de Matronas y lo más nuevo nuestro más reciente digamos nacimiento es una certificación a nivel nacional en competencias laborales de educación periodontal y acompañamiento profesional por Dula que han sido un parteaguas para profesionalizar estas dos actividades que se dan en el ambiente hospitalario público y privado pero que tienen que estar avaladas por una instancia con experiencia y la enseñanza a la comunidad está dirigida a todas esas personas familias niños mujeres que desean y necesitan educación educamos a las mujeres o proporcionamos educación a las mujeres para que tengan herramientas y tomen decisiones respecto a su nacimiento a su sexualidad también que tengan elementos para dar estimulación temprana así como la lactancia en el neurodesarrollo estas actividades están realizando actualmente en Zoom pero están las mujeres las familias solicitan incorporarlas ya a la a la a la parte física nuestro programa de servicio social universitario anteriormente llamado atención del embarazo y parto de bajo riesgo fue fue cambiado fue propuesto este cambio ya que en la en la en el análisis de o en el diagnóstico que hicimos de la población que atendemos estamos observando que un porcentaje muy importante de mujeres tienen obesidad y sobrepeso lo cual en etapa reproductiva les confiere un riesgo mayor de desarrollar diabetes e hipertensión por lo tanto la población que estamos atendiendo difícilmente es población de bajo riesgo sin embargo tampoco podemos pensar que todas las mujeres cursan embarazos de alto riesgo y nacimientos de alto riesgo ¿qué es lo que hemos hecho? bueno hemos incorporado las competencias de partería de este programa para que el pasante en servicio social cuente con estos elementos para su atención primero a través de la simulación y una vez que el pasante domina estos elementos de la simulación puede pasar a dar una atención directa a las mujeres en los programas actuales tenemos contamos con aulas con la tecnología necesaria con simuladores para que los estudiantes de diferentes áreas de la república mexicana puedan capacitarse con nosotros y esto ha sido gracias a la colaboración de la escuela nacional de enfermería y obstetricia nacional monte de piedad laboratorios y la propia institución que da el mantenimiento a estos espacios para que los estudiantes cuenten con con este espacio ¿por qué lo destaco? porque en enfermería es difícil que las instituciones de salud tengan espacios exclusivos para ellos son compartidos o a veces tristemente hemos visto unidades académicas en donde deberían de estar los estudiantes de enfermería pero son ocupadas por otros otros estudiantes si a veces los mismos estudiantes de enfermería tienen que solicitar permiso para entrar a sus propias aulas de tal forma que sí es muy destacado el tener espacios exclusivos para la formación donde el alumno tenga lo necesario para esto respecto a la formación de enfermería perinatal bueno pues esta surge a partir de reconocer la importancia que tiene el tener mayor conocimiento para resolver los problemas complejos de la salud sexual y reproductiva sabemos que la salud materna no ha sido un tema resuelto en nuestro país es un indicador de bienestar y lamentablemente las tasas de mortalidad y morbilidad materna y perinatal todavía no alcanzan para poder decir que estamos en una condición de bienestar o de desarrollo todavía requiere que podamos echar mano de estrategias para poder reducirlos y la especialidad de enfermería perinatal contribuye a esta actividad en ella a lo largo de más de 1480 horas dos semestres y muchas horas dedicadas a la atención el especialista en enfermería perinatal desarrolla competencias que le permite o dominios que le permiten tomar decisiones tener una personalidad propia un cuerpo de conocimiento sustentado en guía de práctica clínica en normas oficiales que le da el carácter hace algunos años cuando empezábamos a formar enfermedades perinatal no teníamos esa figura y ahora afortunadamente a través de diseminar este conocimiento tenemos ya muchas figuras que le permiten al estudiante tener como una aspiración a ser esa enfermera autónoma esa enfermera perinatal con capacidades para la toma de decisiones y resolución de problemas de salud ¿cuáles son las competencias que desarrollan en la práctica? bueno pues son las competencias delineadas en la Confederación Internacional de Matronaz que tienen que ver con tener un amplio conocimiento epidemiológico cultural de la salud materna y prenatal pasando a un conocimiento de lo que es las condiciones de salud de mi preembarazo hasta llegar al nacimiento e incluso apoyar o aconsejar prevenir pérdidas prevenir pérdidas gestacionales tempranas pero acompañar a esa mujer durante el proceso de aborto y dar consejería en plan de tal forma que nuestra institución con este programa de más de 30 años está contribuyendo a objetivos de desarrollo sostenible y esto es muy importante porque a veces pensamos que son las grandes corporaciones las grandes instituciones los grandes corporativos que tienen que comprometerse a contribuir con estos objetivos y no creo que tenemos que pensar así como dice nuestro congreso en global pero actuar en local y lo que estamos haciendo localmente está apuntando a estos objetivos quizás seamos una institución pequeña que estamos en una zona muy alejada sin embargo la contribución que hace esa institución al sector salud y a la educación en enfermería creo que es significativo demostrado a través de 23.500 nacimientos con cero muertos maternos muchas gracias bueno esos números son impresionantes realmente así que muchas felicidades tenemos solo unos minutitos para una pregunta tal vez no identifico acá preguntas del público pero a mí me gustaría hacerles una pregunta a cada una de ustedes voy a empezar por Lucy Lucy platícanos un poquito sobre cómo te vinculas con las autoridades de salud de la delegación de la jurisdicción o algún centro de salud o hospital que estén en acuerdo con ustedes qué tipo de acuerdos tienen si movilizan pacientes si entrenan colectivamente o si se transfieren personas de salud de un lado a otro etcétera platícanos un poquito sobre eso sí nosotros formamos parte del del comité del estudio de la morgue y mortalidad materna perinatal de la jurisdicción Cistapalapa de hecho fuimos fundadores de ese comité y a la fecha tenemos una participación conjunta mensual con ellos y esto nos permite tener la colaboración con ellos cuando tenemos que referir a alguna usuaria de nuestros servicios pero por otro lado también hemos hecho gestiones a los secretarios de salud de diferentes estados de la república para que puedan becar a sus enfermeras para venirse a capacitar con nosotros hemos hablado con sindicatos que permitan apoyar a estas enfermeras porque en la enfermería la formación especializada es muy compleja depende a veces de la propia enfermedad tiene que sacrificar su antigüedad su tiempo su espacio su familia y a veces su cuerpo está aquí su mente está allá entonces si no le damos esa seguridad pues la formación es una pérdida de tiempo entonces hemos hecho gestiones a diferentes secretarios de salud de Tlaxcala Guerrero Estado de México ha habido buena respuesta también los sindicatos han respondido porque cuando vemos que una enfermera perinatal es capaz de dar por lo menos unas 5 consultas al año por 365 días del año está impactando en una cantidad importante de familias y promoviendo cuidado a la salud entonces esos números creo que son los que deben reflejar el impacto que tenemos en la formación y apostar apoyar invertir en formar enfermeras obstétricas y más y más con competencia de partería que es lo que nos pone a nivel global ya lo dijo la doctora Rocío Sáenz en la mañana que invertir en salud es una inversión que paga muy bien reditúa mucho en términos de justicia social reducción de mortalidad mejora de condiciones de salud le preguntaría a la doctora Narita tal vez para cerrar tú hablaste de vínculos que tenías con diferentes organizaciones dentro de la comunidad y decías que con algunas tenías convenio los convenios ustedes los manejan como opcionales dependiendo de la institución con la que se van a vincular o tienen ya una estrategia para tratar de promover todo a través de convenios de tal manera que digamos las responsabilidades y todo lo que toca respecto al intercambio se estructura de mejor manera ¿cómo hacen eso? Sí, tenemos comenté dos en realidad están como en camino se vieron bastante así como parados por decir de alguna manera por la pandemia y creo que atiende en dos sentidos esto que comentas Gustavo por ejemplo con la Casa del Adulto Mayor es para establecer este convenio lo vemos necesario como poder tener poder participar de reuniones de trabajo porque tienen un equipo allí bastante amplio y es bastante no es fijo ¿no? entonces nos parece como importante poder que se nos inviten a las reuniones estar allí con hay otros profesionales de la salud y hay también quienes vienen como a hacer una especie de voluntariado ¿no? de otras partes entonces en ese sentido si queríamos como un convenio para que fuera algo más constante y que se pudiera permanecer en el tiempo esta con la Casa del Adulto Mayor porque realmente van bastante personas adultas por ahora está cerrado ellos quieren mucho pero también ellos mismos los adultos mayores tienen miedo de ir y otros dicen que sus familiares no los dejan entonces ese por un lado con la Casa del Adulto Mayor de Tudio Alcon pero por ejemplo con el Instituto Nacional de Pediatría que ese ya está pronto a firmarse ya ese tiene que ver más con con una política de la escuela ¿no? de poder hacer estas alianzas y sobre todo con un grupo un equipo que es bastante consolidado de investigación sobre estos temas de neurodesarrollo infantil entonces se atiende más como cuestiones de de capacitación y caminando hacia investigaciones futuras ¿no? entonces en ese en ese doble sentido Gustavo Muchas gracias Lucy tenemos tiempo todavía para una pregunta más en algún momento al final les gozaste la posibilidad de que el modelo Simigen pudiera expandirse ampliarse a otras zonas del país ¿qué tan viable ves eso y cuáles son digamos los requisitos fundamentales para que eso se dé? pues de hecho de hecho esta es la visión de Simigen y de ha tenido sus réplicas ha sido inspirador para muchos modelos de hecho bueno pues no quisiera a lo mejor este pecar de 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 el centro San Lister de Ciudad de Malco tiene su inspiración en las docentes que se formaron aquí la maternidad Tlacomulco clínicas privadas como Reina Madre tienen su inspiración en Simigen también en el Instituto Slim de la Salud muchos de sus programas están inspirados en nuestro modelo de atención entonces creo que realmente siempre el doctor Vargas tenía como premisa hay que hacer para difundir sin ser parcos en compartir y esa ha sido la política que hemos tenido todo lo que de aquí se emana hay una investigación hay investigaciones operativas que se emanan de aquí y que pueden ser compartidas siempre obviamente hay instituciones que lo potencializan por su capital humano o por sus recursos económicos porque sabemos que las las organizaciones del tercer sector no tienen un patrocinio mágico un patrino mágico no tienen un presupuesto federal sobrevivimos y nos sostenemos de los servicios que otorgamos y eso es que el compromiso a nivel social es que sean de alta calidad para que las personas incluso a pesar de que tengan seguridad social puedan asistir con nosotros por la calidad de la atención la calidad de la atención entonces sí hay expansión de Simigen y el doctor Vargas soñaba con que en cada rincón de la República Mexicana hubiera un Simigen y lo hemos logrado en San Luis Potosí hay ya no Simigen sino centros de salud con el modelo de Simigen con enfermedades formadas por Simigen también Tlaxcala y el Estado de México entonces creo que pues ahí está abierta la invitación excelente muchísimas gracias doctora Narita algunas palabras finales para cerrar esto yo agradecer agradezco el espacio para difundir también la experiencia del CUED como decía es un espacio institucional pequeñito en una comunidad pero yo estoy convencida de estas experiencias locales para salvar la salud global aunque suene un poco así poético pero esa es mi esa es mi idea y agradezco haber también compartido este panel Gustavo a la invitación y haber compartido este panel con la doctora Lucía gracias gracias a todo el equipo organizador de quienes nos escucharon se vale soñar si el doctor Vargas soñaba y imagínate lo que han hecho muy bien excelente pues gracias a todos a todas no sé si tú vayas a cerrar con algunas palabras Sí pues nada solo agradecerles y pues a Gustavo a Ana Rita y Lucía ha sido una sesión muy interesante conocer más de su trabajo de sus organizaciones y bueno y gracias a la audiencia por escuchar y vamos a ahora vamos a tener un breve descanso de cinco minutos para organizar la siguiente sesión para cerrar el día que se titula el liderazgo de la enfermería dentro de los equipos clínicos como un eje central de la atención primaria de la salud empezará a las cuatro y media hora de la ciudad de México muchas gracias gracias a ustedes un saludo gracias a ustedes